Bueno, ¿qué análisis hace el entrenador de Friada en el partido que hemos visto hoy, a pesar de la inclemencia del tiempo, del campo y todo lo que ha hecho? Me quedo con lo que dijo el míster al final, el empate del malo por los dos. Eso es quizás el final. De cruzar un poco el partido, pues, un poco lo que esperamos. De muchas disputas, de que más... Era un partido de segunda jugada, de jugada de estrategia. Tanto ellos como nosotros estuvimos con esa idea. Y, bueno, al final, pues, ni en las pocas ocasiones que tuvimos, que tuvimos una de Chávez al final y la que tuvieron ellos con Leroy, no se aceptaron y, bueno, al final resulta yo creo que bastante justo, en línea general. Fuego de fútbol, ¿no? ¿Eh? Fuego de fútbol. Un campo de dimensiones reducidas, sobre todo el ancho. En la situación en la que estamos también, tanto ellos como nosotros, pues, te damos un poco a no complicarte un poco la vida, ¿no? Y ahora, para nosotros es importante venir aquí, venir aquí y sacar algo, ¿no? Yo creo que este punto que hemos sacado no nos saca de dónde estamos, pero para la confianza de los chicos, pues, bueno, creo que nos viene bien para seguir en la línea. Y, bueno, yo creo que cuando no se puede jugar fútbol, lo mejor es lo que se ha visto en el campo. Unos equipos con mucha actitud, con mucho trabajo, con mucho, te digo, con muchas disputas de balón. Y en ese sentido, tanto uno como el otro, hemos estado al nivel que se requiere por un partido de estos, ¿no? Víctor, comentabas el domingo en la prueba que se ha dado contra el Mérida, que al equipo, pues, le sigue faltando gol, y quizás un poco más de intensidad. Hoy, si es cierto que el otro día tuvimos faltos de agresividad. Cuando yo digo agresividad, yo digo estar cerquita del balón y cerquita del jugador. Si es cierto que el otro día nos faltó. Hoy hemos tenido esos problemas, no los hemos tenido. Hombre, el tema del gol, yo te puedo asegurar que, por ejemplo, creo que el Ciudad Lorquí lleva menos goles que nosotros, o menos goles no, quizás lo hemos tenido un par de goles más, pero no muchos más, ni muchos más que el Villa. Lo que pasa es que, ante un buen ataque, una buena defensa, hay equilibrio, ellos los tienen. Nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. Hemos tenido, hoy hemos tenido pocas ocasiones, salvo la de Randy, la de Chávez, y en la primera parte creo que tuvimos una ahí, que Raúl entró en segundo palo, pero no hemos tenido pocos. Otros equipos tienen menos, y marcamoles. Fútbol muchas veces nunca se sabe lo que te puede deparar.